publicaremos el primer diccionario enciclopédico de San Luis ah, esto se ve que esto me enorgullece solo a mí porque me ha costado tanto años luchando con esto pero vamos llegando con contenidos que abarcan miren, un diccionario enciclopédico diccionario hay dos clases diccionario de las palabras que es común de la lengua española y el enciclopédico le suma los nombres comunes y los nombres propios por ejemplo suma el nombre de los presidentes argentinos o suma el nombre de las ciudades de las montañas de los ríos etcétera bueno este diccionario enciclopédico con contenidos que abarcan la historia de San Luis geografía arte literatura ciencia folclore costumbrismo biografía religión regionalismo modismo tradiciones política música toponimia etimología epistemología economía demografía antropología arqueología paleontología entre muchos otros temas ¿qué tal? la obra tendrá una versión digital con juegos realidad aumentada código QR y visualizaciones 360 la edición tanto en papel como digital estará disponible a partir del mes de junio dos cosas para yo hablo del poeta Agüero por ejemplo entonces por ahí dice este digo el llamado aparecerá ahí digo el llamado me va a aparecer un código QR pongo el código ahí y va a aparecer la voz de Agüero y me va a decir digo el llamado digo el llamado que maravilloso así por ejemplo va a aparecer por ejemplo Delia Gatica de Montivero mujer maravillosa puntana criolla nuestra ah que mujer linda Luján ella hizo mirá que ternura por San Luis hizo el diccionario de las voces de la puntanidad de la sierra de San Luis entonces algo que era como como despectivo en la mirada de la cultura hablar como lo hablan nuestros criollos ella lo tomó como algo importante eso va a estar las voces de Delia Gatica de Montivero van a estar todas ahí puestas entonces que es una persona que mira a otra a través de un como dice uno dirían que usar una palabra francesa un beaujeu se llama beaujeurismo a mirar sin que te vean vos observás y el otro no te ve y ves situaciones de intimidad un beaujeu no el criollos no usa beaujeu el criollos dice aguaitar está hoy aguaitando que está haciendo que está haciendo doña no está aguaitando se dice aguaitar se acepta aguaitar y cuando dice uno debe decir y entonces y como sigue la película y entonces es el apóscope de entonces acaso los porteños no dicen me voy al cole y entonces bueno eso está en las voces lo aceptamos y lo aceptamos con orgullo y está en la sierra más alta está en nuestros ríos está en la salina el bebedero y están todos los pueblos de San Luis y nos van a criticar porque algo va a faltar y sí y este diccionario no lo vamos a está como si fuera vamos a hacer una edición cero cero un año o seis meses vamos a hacer cero entonces todo el que quiera opinar sobre el diccionario opina si hay que no hemos equivocado se han equivocado el equipo maravilloso que tengo que agradecer porque son además muchos equipos y el de ahora a la Secretaría de Cultura era un trabajo enorme una pasión le ponen bueno se puede haber equivocado en algo ¿dónde nació Pringles? los tapiales no San Luis ah bueno ¿qué pusimos nosotros? tapiales San Luis bueno no está equivocado bueno pongámoslo pongamos la disidencia adentro uno dice que nació los tapiales ponen el fundamento otro dice que nació San Luis ponemos los fundamentos cuando sean los fundamentos ponemos uno con verde claro otro con verde oscuro y si estamos todos de acuerdo blanco qué sé yo si nos olvidamos de algo los regamos porque queremos que estén las cebadoras de mate de la provincia tiene que estar en el institucional en el ciclopédico la que hacían los ponchos las coranderas los que saben tirar la taba ah don Jesús Liberato Tobare él tiene que estar el vecino también si falta algo cada pueblo tiene su historia a veces hay un pueblo y como es la historia del pueblo no pará leíste el diccionario bueno ahí está la historia del pueblo cada pueblo esto es maravilloso una hora bueno pero tómenlo con afecto y siéntanlo suyo porque si no está tienen algo que corregir lo corregimos tienen algo que regar lo agregamos lo agregamos quitar no quitar no porque lo que está tiene que estar y hay que estar más todo lo que sea la cultura de San Luis como se hace la mazamorra el loc el asado con cuero que de nuestro no es igual como se ve el mate de San Luis con agua hirviendo y si porque el agua tiene que hervir porque el campo de las represas sacas el agua y tiene que que se hervir y eso es la cultura de San Luis ahora no para tener el agua potable pero bueno y si no la tenés tiene que se la hervir por el San Luis toma el agua con agua hirviendo el mate después le agrega un poquito de agua fría para no se corte la hierba viva San Luis aplausos 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 con el agua de San Luis Gracias.